Realmente, lo que caracteriza al ser humano es tener un solo cerebro, pero dos mentes, muy distintas. Porque el cerebro humano se parece más a una ciudad europea que a la ciudad de La Plata, que fue construida racionalmente, con todas calles paralelas, diagonales. Se parece a una ciudad europea en el sentido de que tiene una parte que evolutivamente es mucho más antigua, que compartimos con reflectiles, por ejemplo, y tiene partes más nuevas, que evolutivamente está hablando. Lo que tiene que ver con lo racional, que es la corteza prefrontal, lo que está detrás de la frente, es mucho más nuevo. Y por lo tanto, más imperfecto. La fuerza de voluntad reside ahí. Y permanentemente, y esto es característico de los humanos, están luchando estas dos mentes en nosotros. La mente impulsiva y la mente racional. Algunos llaman el yo sabio. Porque la mente impulsiva tiene que ver con el sistema límbico, que es donde residen las emociones. Y se vincula con el pensamiento rápido, con la necesidad de tomar decisiones enseguida. Si me persigo un león, tengo que tomar una decisión enseguida. No puedo sentar, esperar, hablar para qué lado quiero ir. Las emociones son estrategias de las que venimos dotados justamente por la evolución para sobrevivir. Platón un poco refirió a esto cuando decían que la alma humana, hoy nadie habla de alma, no se habla de cerebro, porque cuando él hablaba de alma, tiene un señor que está conduciendo unos caballos que van para cualquier lugar. El señor que está conduciendo los caballos hoy se llama corteza prefrontal. Es donde reside la fuerza de voluntad, donde se establecen las metas a largo plazo. Y los caballos que van en cualquier dirección son el sistema límbico. Son el yo impulsivo, que van a cualquier dirección. Y que lo que trata es de que lo podamos sobrevivir. Entonces decía que tenemos un cerebro y dos mentes, dos mentes que a menudo luchan por el objetivo. Lo que caracteriza al sistema límbico, al yo impulsivo, es la descarga de dopamina, que es todo lo que nos motiva en la vida. Es la búsqueda del placer, pero es la publicidad de las cosas buenas de la vida, no equivale a las cosas buenas de la vida. Es el anuncio. Sin descarga de dopamina nos deprimiríamos, no tendríamos motivación para vivir. De hecho, las personas que tienen una baja en la dopamina, en la vez se deprimen. Necesitamos esa zanahoria. Y es justamente una descarga que nos hace perseguir la comida, la compañía sexual, el abrigo. Dos cosas que tienen que ver con la supervivencia. Pero también del email que tiene que consultar cada minuto, porque cree que algo importantísimo para su felicidad está a punto de ser arreglado. Dice, tengo que comer esa torta de ricota porque si no me voy a morir. Y esa fuerza que nos hace querer comer la torta de ricota es justamente lo que tiene que ver con la descarga de dopamina. Por ejemplo, el deseo de comprar. El deseo que puede tener alguien es de ir al shopping. Pero ocurre, como le ocurrió a esta mujer de la que habla Kelly McConigal, que puede ir en el acto muy entusiasta a shopping, pero cuando llega, el shopping es un infierno, como de costumbre, está lleno de gente, y más bien lo que siente es ansiedad, no placer. Entonces, la gran mentira del cerebro es confundir deseo con placer. Es confundir desear o gustar. Son dos cosas distintas. De modo que es muy importante que podamos diferenciar las dos cosas. ¿Cómo se hace? Y con conciencia plena de lo que deseamos y del placer que nos procura. Mindfulness se llama este procedimiento de conciencia plena. Que tiene que ver con el autoconocimiento, con el conocerte a ti mismo. Significa, a ver, si lo que yo tengo es que limitar la comida. Yo como un bocado, digo, a ver, ¿cuánto placer me produce este bocado? Voy a comer otro. A ver, ¿cuánto placer verdadero me produce? Muchas veces lo que hacemos es automáticamente devorar. Hicieron un experimento con pochoclo, porque saben que pochoclo en el cine genera descarga de dopamina. Entonces, las personas van, sienten pochoclo y ya quieren ir así, de comprar más pochoclo, etcétera, etcétera. Entonces hicieron un experimento dándoles un pochoclo todo húmedo, asqueroso, al que participaban. Y se lo ponieron todo. No se lo ponían porque le creían más a su descarga de dopamina que a su gusto, que es un sistema gustativo. Entonces, muchos engaños en los que caemos tienen que ver con eso. Con que estamos persiguiendo la zanahoria, estamos motivados, pero no necesariamente eso va de la mano del placer. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema muy antiguo en el cerebro, que es el sistema límbico, que está al servicio de nuestra supervivencia, no de nuestra felicidad. Quiere que sobrevivamos, no que seamos felices. Entonces, esa brecha, ese ver si realmente lo que estoy persiguiendo me hace feliz, es un trabajo consciente que tenemos que hacer con nosotros mismos. Gracias.